Es solo que tú aceptas sus invitaciones y yo no sé qué pensar. ¿Y qué nombre le ponemos a ese sentimiento? Celos. Está bien, son celos. Es que nunca había sentido una mujer tan mía como te siento a ti. Nunca había celado a nadie. Darina, te amo. Te amo en serio. Yo sé que todo el mundo piensa que yo estoy aquí por tu dinero. Pero eso no es lo que me interesa de ti. A mí esa es la parte que más detesto porque siento que puede ser un obstáculo entre nosotros dos. Y no quiero más razones que me impidan estar contigo. Ni yo. Tú eres el primer hombre que a mí me ha hecho sentir nuevamente esta emoción, Federico. El único que ha llenado mi soledad. Pero, por favor, ten paciencia. Papi, ¿cuándo me vas a llevar a conocer a mi hermanito? Carlito me dijo que ya nació. Bueno, será en cualquier momento mejor. Tu único hermanito es Carlito Escarina. Así que no estés repitiendo falsidades. Pero, mami, el niñito de Miranda también es mi hermanito. ¿Verdad, papi? Porque ellos se casaron y tuvieron un bebito. Eso es mentira, mi amor. No, mami, es verdad. Yo hice ropita, era linda. Y mirándola tenía en la barriga. Ay, mami, yo le hablaba cuando mi papi nos llevó a su casa. No digas más tonterías y vete a dormir. Carlita, sube a tu cuarto, mi amor. Sí, papito. Después hablamos tú y yo. Chao. Chao, mamá. Yo te bendiga, mi amor. No le hables así a mi hija. Todo esto es culpa tuya por haber llevado a mi hija a casa de la orillera, a la arreglista esa. Ya, 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 ya. No aguanto tus gritos. No quiero que mi hija vuelva con esa mujer. Y mucho menos que conozca a ese bastartito. Es mi hijo. Y no te permito una sola ofensa más. Yo voy a llevar a Karinita cuando me dé la gana. Porque ella es mi hija y tiene derecho a conocer a su hermano. Es mejor que no te atrevas, Leonardo. ¿Qué, Risa? Me estás amenazando. Toma de como quieras, querido. Once Negro. Once Negro. Todo, todo al Once Negro. Vamos a jugar todos al Once Negro. Mira. Mira cómo me tiendan las manos. Raimundo, por favor, no seas loco. No, tranquila. Tú vas a ver. Es que siento que estoy en racha. Vamos a ver. A ver. A ver. Vengo del agua que el tiempo oscurece. De esas miradas que ya ni se miran. No, no. Take a kids. Oh! Gracias por ver el video.